Hoy realizaremos dos lindos peinados, tanto para cabello suelto como para cabello recogido. Iniciamos sacando una división por la mitad de la ceja. Ahora sacamos una sección de cabello. Este cabello lo dividimos de esta forma. Y sujetamos con una bandita elástica. Luego sacamos otra división. Y cada sección de cabello la sujetamos con una liga. Hacemos una división de esta forma. Ahora peinamos este cabello. Y sujetamos con una bandita elástica. Este cabello lo dividimos en tres y tejemos una trenza normal hasta la altura del cuello. Al terminar sujetamos con una liga. Unimos las trenzas con la coleta. Y aquí la sujetamos de esta manera. Luego retiramos las ligas. Y soltamos el tejido sobrante. Para terminar, cubrimos la liga con un accesorio. De esta manera hemos realizado el primer peinado para cabello suelto. Iniciamos sacando una división por la mitad de la ceja. Después hacemos una división por el centro de la cabeza. Luego hacemos una división de esta forma. Ahora sacamos una sección de cabello. Y la sujetamos con una liga. Después sacamos otra división. Igualmente la sujetamos con una liga. Con cada sección de cabello realizamos el mismo procedimiento. Y el cabello de atrás lo sujetamos con una bandita elástica. Tomamos este cabello y lo dividimos en dos para hacer unos entorchados. Y este cabello lo sujetamos un momento con una pinza. Tomamos este cabello, lo dividimos en tres y comenzamos a tejer una trenza. Al terminar, la sujetamos con una pinza. Igualmente, con esta sección de cabello, hacemos unos entorchados. Ahora retiramos la pinza. Y este cabello lo sujetamos junto a la coleta con una liga. Y decoramos con un accesorio. Así nos han quedado estos dos lindos peinados muy prácticos y sencillos. Los podemos realizar tanto en cabello largo como en cabello mediano. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video